Hola, excelente semana. Nuestro fin en mente para nuestra clase será conocer mi nivel en diferentes pruebas físicas. La primer prueba que realizaremos esta semana será el IMC. El IMC es nuestro índice de masa corporal. Es una herramienta que usamos para identificar posibles problemas de peso. Puede ser bajo peso o peso más alto. Recordemos que el tener problemas de peso puede llevarnos a tener diferentes problemas de salud. ¿Cómo vamos a sacar este nivel? Bueno, primero necesitamos estos datos. Nuestro peso, nuestra estatura y nuestra estatura del cuadrado. ¿Ok? Has tenido estas semanas para pesarte y medirte. Entonces, vamos a tener primero estos dos datos súper importantes. Nuestra estatura del cuadrado la sacaremos multiplicando la estatura por la estatura. Vamos a seguir con nuestra fórmula. Nuestra fórmula indica que el IMC lo obtendremos dividiendo nuestro peso entre nuestra estatura al cuadrado. Entonces, vamos a sustituir nuestros datos. Los datos que estoy colocando en rojo son el ejemplo solamente. ¿Ok? En vez de esos números tú colocarás los tuyos. Yo tengo aquí que mi estatura al cuadrado es 2.82. Ese resultado lo obtuve de multiplicar 1.68 por 1.68, que esa es mi estatura. ¿Ok? Siguiente paso. Vamos a dividir nuestro peso, que lo anotamos en nuestros datos, en las letras verdes, entre la estatura al cuadrado. Nuestro resultado será un resultado entre 16 a 30 aproximadamente. Ese resultado que obtengamos va a ser nuestro IMC. Ahora, ¿cómo voy a saber mi nivel? Nuestra tabla indica que a partir de 18.5 hacia abajo es un bajo peso. Entre 18.5 y 24.9 es un peso normal. A partir de 25 ya empezamos con problemas de sobrepeso. A partir de 30 es obesidad 1. Ubica tú en qué nivel estás. Esta es nuestra primer fórmula para la semana. La segunda prueba será el test de Ruffier-Dixon. Esta prueba nos va a ayudar a medir la resistencia aeróbica ante un esfuerzo de corta duración y nuestra capacidad de recuperación cardíaca. Primero, vamos a tomarnos el pulso. El pulso lo voy a tomar con dos dedos. Aquí, por tu yugular, vas a sentir el paso de la sangre. ¿Ok? Si tú no lo encuentras, puedes buscar también aquí en la muñeca. Es muy importante que aprendas a sacarlo tanto en tu cuello como en la muñeca. Porque puede haber que hay veces que no tengamos el celular o una pulsera inteligente. Entonces, vamos a realizar esta prueba. Vamos a tomar durante 15 segundos nuestro pulso y lo vamos a anotar. Bueno, la segunda medición que haremos será, vamos a tomarla justo después de hacer 45 segundos de sentadillas. Después de que haga mis 45 segundos de sentadillas, tomaré mi pulso inmediatamente. El último será después de que hice mis sentadillas. Voy a descansar, a respirar un minuto completo. Después de ese minuto voy a tomar mi pulso. Voy a obtener tres resultados que tengo aquí, P0, 1 y 2. Allí tuve mis tres resultados de 15 segundos. Ahora lo voy a multiplicar por 4. ¿Por qué? Porque por 4 será mi resultado de un minuto. Al tener mi resultado de cada una, voy a sumarlas. P0, 1 y 2. Posteriormente, voy a restarle a ese resultado 200. Cuando tengas ese resultado, vas a dividirlo entre 10. Te tiene que dar un resultado entre 0 y 20 aproximadamente. Una vez que tengamos nuestro resultado, vamos a ubicar nuestro nivel en nuestra tablita de Rutger Dixon. Aquí puedes ver que menos de 5 es un nivel excelente. Entre 0 y 5, muy bien. Entre 5 y 10, bien. Entre 10 y 15, nuestra capacidad de recuperación es regular. De 15 a 20, estamos muy débiles. Pero no te preocupes, vamos a estar trabajando en clases para que tú puedas ir mejorando estos resultados. ¿Ok? Ahora, en tu plataforma tienes una actividad que se llama Diagnóstico Entrega. Esta actividad me la debes entregar a más tardar el viernes 11 de septiembre. ¿Ok? Tienes un archivo llamado Diagnóstico Entrega. Este archivo está en Excel. Lo puedes descargar. Y ya en este archivo de Excel vienen las fórmulas hechas. Entonces, tú nada más vas a poner tus datos en cuanto a todas las pruebas que realizamos. ¿Ok? Posteriormente, lo vas a entregar como Entrega Digital. El nombre del archivo debe ser tu grado o grupo, tu apellido y tu nombre. No se te olvide, es muy importante. Y recuerda, la entrega es digital. No por mensaje en bandeja de entrada. Es en Entrega Digital. Para IMC anotaremos nuestro peso, estatura y nuestro nivel que obtuvimos. Peso bajo, peso normal, sobrepeso. No hay ninguna calificación porque tú tengas bajo peso o sobrepeso. Queremos conocer tus resultados reales para poder trabajar sobre ello. En esta tabla vamos a colocar nuestros tres datos de pulsaciones. Y al final vamos a colocar nuestro nivel de acuerdo al test de Ruffier Dixon. ¿Ok? Posteriormente, en estos cuadros verdes más grandes, vamos a ingresar la foto que hayas tomado de tus tablas que realizaste durante las clases. Es decir, nuestros borradores. No es necesario que lo pases a limpio. Con que tú tengas tu trabajo de la clase, está perfecto. ¿Ok? Bueno, acabando esto, estará listo tu trabajo para entregarlo. No tienes que hacer nada más. Está muy sencillo. Bueno, pues, seguiremos trabajando y nos esforzaremos por mejorar nuestros resultados. ¡Gracias! 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 Gracias.